Música de piano. De acuerdo, aquí tienes una playlist llamada This is Relaxing Piano Music Classic en Spotify. La tecnología ha revolucionado la forma en que los adultos mayores pueden vivir de manera más independiente, segura y conectada. Volumen 50%. Un ejemplo es el caso de Doña Adela, quien tiene más de 70 años y ha encontrado en la tecnología una herramienta importante que facilita su vida diaria. Me simplifica el trabajo. A mi edad no podría hacer todas las cosas con las que me ayuda la tecnología. Además, los dispositivos como tablets le permite estar en contacto con sus seres queridos de forma más constante y obtener consejos en su diario vivir. Tengo agregados aquí en Messenger y les marco y me responden. Y puedo platicar cómo están ellos y yo les puedo decir cómo estoy. Y también veo consejos. Consejos de medicina. Ok, Google. ¿Qué remedio me podría ayudar para el dolor de los oídos? El uso de tecnología para el hogar está de moda y son muchas las aplicaciones y servicios que existen. ¿Cuáles son esas herramientas que pueden ayudar al adulto mayor? Dos grandes componentes tecnológicos. El primero es el que está en la nube, es decir, software. Por ese componente, ejemplos, tenemos Amazon con el producto Alexa. Dos, tenemos en el caso de Google, con Hi Google o la Google, por ejemplo, que puede cambiar el nombre. Un tercero, que es el de Apple, en el caso de Siri. Y cuarto, hay, digamos, plataformas con el hardware que uno compra. El segundo gran componente es el hardware. Por ejemplo, focos inteligentes que uno puede cambiarlos, ponerle a luz, por ejemplo, para una persona mayor. ¿Cuál sería la multiplicación? De repente, un foco que se le esté iluminando para recordarle las medicinas, por ejemplo, si es que el parlante no se lo recuerda. En este contexto, las personas mayores, cuyos conocimientos tecnológicos son más reducidos al no ser nativos digitales, ¿cómo se les puede ayudar a introducir las nuevas tecnologías en casa? Para un adulto mayor, lo recomendable es que el nieto, el hijo, alguien que utilice el teléfono, vincule. Los pasos son generalmente sencillos. Muchas veces, algunos dispositivos lo hacen por Bluetooth, otros lo hacen por Wi-Fi. Se sincroniza con la aplicación, hay que descargar la aplicación y esta aplicación se puede vincular hacia Alexa, a Google, a otras plataformas. La tecnología ha demostrado ser una herramienta invaluable para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, brindándoles independencia, seguridad y conexión con el mundo exterior. Doña Adela es ejemplo claro de cómo la tecnología puede ser un aliado en la vida. Claudia Martínez, TCS Noticias.